bienvenidos soy tonyon y volvemos a satisfactor y para decir factorio por un momento como veis hay cambios acabo de mover el hub allí estaba aquí ahí tenemos los tres nodos de hierro y poca luz y mi lintero y mi lintero no va a hacer nada pero sí 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 que hace tenemos aquí una torre que ha construido encima de las piedras para poder una torre dirigida para poder ver lo que estamos haciendo desde encima ahí tenemos el cobre ahí tenemos el hierro ahí tenemos un nodo de limestone de caliza allá abajo tenemos otro de caliza y mi idea inicial que os comentaba estos otros redirigida que es que estado mirando un rato por aquí allí abajo aquella torre digía está en el lago de agua en el lago de aguas en el agua que encontramos el episodio anterior y os decía de hacerlo por allí pero la verdad es que por allí está muy plano pero no hay tanta superficie plana como aquí así que y además el agua ahora mismo no la necesito ahora después a lo mejor sí pero ahora no para las siguientes construcciones así que podemos hacer la primera ciudad base inicial o ciudad inicial o ciudad starter starter city queréis llamarla en el idioma que queráis y allí ya haremos otro entonces aquí vamos a hacer la fundición de hierro la fundición de cobre la haremos en otro edificio por aquí y aquí aprovechando y la de hormigón también por aquí la construcción de hormigón y haremos más yo asumo que con esto tendré suficiente hay que meter todo esto que está por aquí pero que todo esto que está por aquí y más porque queremos fabricar más piezas aquí todas las piezas que se expliquen a partir del hierro para adentro viene el momento de pensar necesito la motosierra para quitar estos arbolitos de aquí en medio me gustaría no sé si después se pueden plantar árboles la verdad porque hacer cimientos de hormigón feo por cierto son feos feos tengo otros sólo tengo esos no hay más no me parece que necesito y las paredes también sólo tengo estas que son feas feas necesito la pistola de personalización o algo que recuerdo o sea había una especie de cosa para de pistola para pintar y personalizar el hormigón y en la tienda flipante hay más tipos de hormigón pero bueno de momento tenemos este y con ese vamos voy a fabricar la motosierra para quitar esto y además me viene bien para coger bien fue moto sierra fabricando perfecto una motosierra y un escáner de objeto que no me acordaba del tampoco vale no siguen las motos y reyes que los objetos despeja un área de la flora que es de pastas demasiado difícil de eliminar con la mano y el escáner de objetos aún no tengo muy claro el rollo este de poner en las manos a ver quiero el taser y quiero la motosierra aquí iremos ganando espacios para poner cosas y además hay cosas para la cabeza el cuerpo la espalda y las piernas ya iríamos viendo y bueno y el taser incluso ahora mismo no vamos a ver esto vale esto es el escáner de objetos esfera de mercer la rueda del ratón no cambió a la motosierra a cambio la motosierra vale las dos cosas de la mano con la rueda del ratón y que como cambio yo el botón de la botón derecho no es de ver y lío bastante difícil vale ahí está la nuez de ver y lío funciona aquí vale pues sí funciona bueno vamos a dejar una nuez de ver y lío ahí abajo no pasa nada no pasa nada entonces tenemos nuez de ver y lío tenemos paliballas por allí tenemos electro babosas y allá arriba había una si no recuerdo mal ahí ahí ahora yo cuando apunto ahora esfera de mercer no hay ninguna cerca vale de momento sólo puedo escanear esto cuando busquemos elementos de estos raros pues irá bien sí sí a brum brum cambiar a modo simple si cambiara modo área no no al modo simple a necesita fue él mira con los palitos de biomasa le puedo dar no venga a ver van por aquí no han parado está todo muy parado porque necesito meterle dominar que viene justo puedo sacar de aquí no no aquí la estoy liando ahí a ver como el cojo uno pero uno no da igual 11 o tres o dos me da igual tengo que aprender las teclas para estas cosas entonces como recargo ah ya está recargado pone lo que hay en el inventario veo dos palitos ahí vale vale hasta aquí el arbolito olé el peligro de la pradera ahora ya sí que voy a desfonectarlo todo el ruido motosierra y el humo negro ese es evolución avance científico y revolucionario en la tecnología vale que he cogido os he cogido 47 madera ya tengo bastante hojitas aquí perfecto no quisiera desforestar justo donde quiero hacer la ciudad en más bueno los hierbajas no me importan pero quisiera tener arbolito yo no sé si después la verdad que no me suena que se puedan plantar arbolito después a ver aquí era la madera fabrica biomasa por favor y aquí eran las hojas vale no puede parar esto para mí me cargar los dos de bebida más allá ok necesitar más la mitad pero nada tengo que quitarlos todo vale si se usan directo del inventario perfecto vale esta es la altura que a lo mejor me he pasado el problema es que los pones a una altura vale vamos a hablar de los cimientos para que nos conocéis tenemos cimientos de un metro de dos metros y cuatro metros de altura aparte de las rampas vale entonces el cimiento de una altura y aquí sería algo así el problema es que una vez que pones uno para esta altura y si por ahí hay depresiones o montañitas o lo que sea pues el cimiento se va a meter por debajo pero creo que el de dos alturas me he pasado bastante aquí hay un petrusco de por ejemplo hay un pedruscazo aquí no funciona con pedroscos como mola a ver no daría bien suena que sigue suena que sí pero tendría aquí tendrías que cerrar algo a ver si el modo de área llega allí se va la piedra no no llega hasta ahí un coche bueno pues pues eso que creo que me he pasado de altura porque esta zona es planísima pero planísima y contra más abajo quede ojalá incluso el pudiera ponerlo con césped estaría guapo así que vamos a cambiar algo control 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 quiero los de uno pero los quiero enganchados abajo abajo ahora como hago yo que se enganchen abajo 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 vale vais a ver cómo he construido esto desde aquí arriba a eso sirve las torres de vigía estas puedes construir sobre cosas como cimiento bueno de todo después destruir y construir va desde bastante lejos entonces desde aquí arriba que tienes una vista periférica o panorámica o como queráis llamarlo he hecho todo esto cuando construyes cimientos tienes que puedes girarlo no puedes hacer buenas y puedes hacer redondos pero hay que hacer una hay que hacer trampas y eso ir superponiendo cimientos y queda una cosa extraña o ponerlo como tú quieras entonces el control se alinea el cimiento con el gris mundial es decir hay un gris definido en el mundo hay un gris definido en el mundo hay un gris definido en el mundo que si construyes todas las cosas o eso pensaba yo al menos todas las cosas las construye así no puede rotar por mucho que le des modo normal o vertical modo por defecto y modoza que es el hacer este lo construy siguiendo el gris mundial pero ahora veo que el gris mundial se ha torcido el gris mundial no irá puesto por la mal no por ahí por la mano por el hat no me lo veis he podido hasta matar un detalle un segundo tengo sospechas si yo hago encaja ahí por favor encaja dicho me mate qué difícil va a ser esto a ver encaja aquí tengo sospechas porque antes coincidía el gris mundial este que he puesto coincidía exactamente con la línea esta del del hat esto aquí no encaja no veo que haga clic encaje de ninguna forma pero sí y hago con control aquí se encaja en las baldosas tú estás aquí justo en la esquina de la línea si se ha puesto recto con las baldosas vale entonces mi sospecha es que el gris mundial va alineado con el hub porque no puede ser he movido el hub de sitio y lo he puesto como me da la gana no no puede ser que antes haya construido el cimiento y se haya movido todo ahora porque yo quería usar el gris mundial es el que quiero usar para para que esté alineado todo lo que construya en esta ciudad el toc ya sabéis el toc cimientos ahora si hago así perfectamente desalineado exacto totalmente desalineado bueno me da exactamente igual ya no no bueno yo quiero construir ahí vamos a poner el modo vertical porque quiero construir la parte de abajo es hacia abajo por favor así he construido dos de un metro uno encima de otro vale y si ahora quito el de encima se queda el de abajo que es lo que quería hacer desde un principio entonces ahora ya puedo cargarme absolutamente todo esto por cierto bueno no es que no sé cuánta cuánto vamos a usar he puesto aquí un montón de cimientos pero no tengo ni idea y vamos a usar todo esto hay que aprender a utilizar la herramienta así 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 pero sobre todo no sé por qué eso no quiere bueno mejor hay un límite desmontar por favor no sé sí no perfecto mientras sigamos teniendo uno tenemos el indicador de como yo quería construir entonces el gris mundial es tan poquitín torcido y antes yo he hecho esto mismo le da al control y había quedado así pero ahora por alguna razón queda asa no tengo ni idea pero a ver que puedo seguir el gris mundial y y pasar olímpicamente de eso también a la torre ya me enteraré cómo funciona bien esto entonces vertical no lo quiero en modo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez por lo menos esto es maravilloso cuando yo jugué la otra partida había que ir de uno en uno vale y de ancho pues yo asumo que cinco o seis por lo menos y ahora el gris mundial ahora sí está alineado control es que apretó control se alinea a esto a lo mejor cada vez que cambiar la que cargas la partida se la piedra esas piedras me molestan pero bueno a lo mejor cada vez que cargas la partida de esa línea o se alinea de otra forma a ver aquí tengo unos pedroscazos gordos pero si esto va a ser un edificio imaginaros que esto es un edificio el hierro con tres minadores aquí y lo cargaremos por aquí y supongo estando para allá acá el cobre viene de allá así y así ya después quitaremos lo que sobre supongo que sobrará supongo que no voy a ocupar tanto pero bueno a tenerlo preparado maravilloso vale entonces tres mineros las cintas irán por aquí porque son nodos normal normales y cintas mk1 no tengo mucha provisión y irán ahí entonces la idea siempre cuando empiezas estas cosas es meter divisores los de los divisores por lo mejor hacerlo desde abajo los divisores por entrada a la izquierda exacto aquí en el centro en el centro sí y otro en el centro será con control más o menos se alinea con el de al lado pero lo quiere en el centro de la baldosa la baldosa es para hacerlo milimetrado con todo esto las baldosas ayudan 1 2 3 4 5 6 vale esto es porque además con la mk1 no va a dar para todo porque la mk1 sólo lleva 60 entrará por aquí la entrada de mineral y no y y aquí 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 hace una curva rara hay que seleccionar aquí todo esto va para acá el mineral entrará por aquí y entrarán los divisores hasta el final ya os digo que no va a dar suficiente porque ese mk1 necesitamos la mk2 casi seguro en al menos por aquí o por aquí ahora después os lo explico mejor y lo entenderéis supongo mejor y entonces la entrada de mineral va a venir por aquí por donde sea así para que lo entendáis de los mineros con que vaya ruido más guapo ha hecho vendrá aquí y se meterá por acá entonces ahora a ver no puedo subir porque ahora de aquí necesitamos hornos de fundición alineado y que ocupe la placa a ver alineado y exactamente una placa y exactamente así lo que mejor aquí te alinea así así no veo la línea de atrás pero bueno asumimos que está y así así vale todos estos tienen que ir al lingote de hierro copiar ajustes control v sabe como factorio control v y configuración pegada 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 y pegada deberían estar todos menos este que está muy mal caros a ver si lo de la rueda de ratón para copiar están todos alineados ahí tú bonitos y el top va bien entonces clic en la rueda del ratón me copia este quiero ver si copia la receta y uno más para acá y uno más para acá creo ahora está en la línea y clavadito vale tienes la red no no se copia la receta ok ahora de aquí hay que parezca muy poco el espacio de sobra aquí 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 fijaros en la línea es el material va por aquí saldrá para acá para allá y para allá el de aquí no vamos a usarlo aquí ya y aquí aquí y de aquí aquí vale entonces esta cinta transportadora puede transportar lo ponéis a la derecha 60 recursos es la más barata y más simple que tenemos hay un hito por ahí que aún no lo tenemos seleccionado en el hub 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 que ella ya he desconstruido y no he vuelto a construir quédate por ahí por favor aunque sea entonces eso tenemos que de los lingotazos de los lingotazos podemos ir directamente a los constructores no estaría a ver no estaría bien hacer un man un polo o algo así se llama a tienes todas cosas tienen nombres son uniones de cintas las uniones es cojo los tres que me llegan y los y los pongo en una dirección entonces vamos a hacer lo que se vea las rayas aquí en el medio esto se queda y clava un poco para que no se mueva es el centro va a coger lo que venga del fondo de la derecha y de la izquierda y lo va a sacar hacia mí hacia mí hacia mí hacia mí y yo creo que no voy a tener tanto se perde entonces de estos salen ningún tipo lingotes vienen para acá y aquí estarán los constructores exacto los doctores tienen que ocupar una rachola también si no recuerdo bueno está centrado con eso pero así pasa un poquito y por aquí también es que son un poco más grandes pero bueno está centrado en la rachita el medio es éste vale y entonces esto es aquí otro otro con el control es bastante rápido y aquí ya me salió porque aquí de momento no sé si voy a llegar a que me estoy pasando de largo y veis cómo ha quedado todo perfecto el árbol no está la sierra la nuez de perilio o comúnmente llamada pistachos acaba de desaparecer no es nada personal pero me estaba rompiendo la fábrica creo que era eso ahora se ha quedado todo mal que te bajes nunca vi la lectura es mal pues también seguramente solo pues todos bien o no pues teniendo bien si he puesto dos a ver cómo los he puesto mal sí y veo las dos líneas a ver veo esa línea azul aquí y la línea roja allá cuando le pillas el truco construyes a toda velocidad pero bueno yo estoy un poco oxidado bueno me he pasado a la base nada vale ahora tenemos que pensar en ratios entonces vamos a meter una cinta de de al menos 60 o dos de 60 porque 60 va a ser poco 120 cuando tengamos la mk2 será sólo una cinta pero ahora podemos hacer también traer una segunda cinta de 60 y meterla por aquí en medio del circuito y que vaya para allá no hay problema la idea es meter los tres nodos dos nodos tenemos tres quiero meter dos son dos son dos nodos normales que producen bastante producen 120 cada uno a no 60 producen 60 con los mk1 producen 60 60 es justo lo que da una cinta de estas así que con dos de momento yo creo que sobra vamos a calcular los ratios entonces como digo lo de calcular los ratios a esto le entran 30 por minuto y salen 30 por minuto en uno a uno con una cinta tengo para dos vale dos cintas tengo para cuatro y las tres tendría para los seis necesito los seis ahora lo vemos entonces lo siguiente aquí queremos fabricar estas cosas recordar que tenemos la alternativa del hierro fundido del tornillo fundido y esto me va a ir muy bien porque me puedo saltar la barra de hierro esto lo hemos encontrado en un disco duro y me permite fabricar tornillos a partir del lingote la receta normal fabrican tornillos a partir de la barra de hierro el coste en material es el mismo y además me ahorro tiempo 24 segundos porque aquí tienes que hacer la barra primero y después el tornillo lo estuvimos calculando en el episodio anterior y la receta era muy buena y me ahorraré una línea de producción por decirlo así de alguna forma entonces placas de hierro entran 30 lingotes por minuto y salen 20 placas de hierro vale un horno de 30 es un constructor de 30 en placa de hierro aquí no tenemos problema uno a uno placas de hierro hemos visto que se necesitan un montón así que asumo que estos dos van a ser al menos placas de hierro la quitas de hierro perfecto ahora entonces aquí necesitamos parra de hierro también las barras de hierro son 15 por minuto 15 por minuto y salen 15 un horno está para dos de éstas e 15 por minuto y quien se van a salir igualmente van a ser 30 por minuto también que necesitan más placas yo creo que necesito más placas porque el hormigón también son placas si vamos a hacer 3 de placas 2 de torne de torneos 2 de esto 1 2 3 4 5 y 6 y quizás uno de tornillos al menos los niños necesitaría muchos vale entonces hemos dicho placas va uno a uno pero este por no puede alimentar aquí a 2 con lo que este lo puedo quitar y para no romper la cadena no voy a quitar es esto no puedo a ver tú eres salida o eres el trato que eres las rayas son entrada me parece y esto son salidas creo creo que había una señal arriba también que lo decía o no pues si esto es entrada esto es entrada y esto es entrada está y esto es salida está todo mal no está todo mal porque hemos dicho que esto va directo esto va directo este va directo y este tiene que ser un divisor pero aquí todo esto también y el trato y aquí divagando y pagando pero lo guapo de estos juegos divisor porque quiero mira y la gira aquí la entrada en desde el horno así quiero alimentar y alimentar dos entonces tú vas de aquí tú vas de aquí y tú a ver modo recto tú vas de aquí de aquí salen 30 y esos dos necesitan 15 cada uno perfecto ahora sí bueno no importa que lo haya dejado así más espacio para todo entonces tú son placas de hierro placa de hierro placas de hierro placas de hierro o sea lingotes a placas lingotes a placas lingotes a tornillos hay lingotes a palos necesitaría hacer también los tornillos típicos típicos hacerlo desde aquí pero podemos hacerlo desde acá y aunque vaya aunque sea solo sé que voy a necesitar muchos más tornillos lo tengo claro pero bueno al menos haremos uno de tornillos y quizás la sobraría pero bueno vale entonces este sería directo aquí es un poco rollo porque hemos a ver tornillos de verdad espera cuantos necesita necesita 12 por 5 lingotes por minuto 12 5 lingotes por minuto y salen 50 tornillacos creo que los tornillos los voy a hacer en su propia fábrica ya que tenemos tres nodos y aquí hemos gastado hemos gastado 30 30 30 y 30 son dos nodos 60 y 60 los nodos dan 60 cada uno creo que voy a hacer otro como tenemos tres nodos voy a hacer una fábrica especial de tornillos porque recuerdo que los tornillos se usaban pero 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 una burrada vamos a hacer un mini edificio solo para tornillos en vez de meterlo aquí porque si pongo este horno 30 ahora podría meter cuatro constructores solo para un solo horno para un solo horno 12 por 5 y un nodo daría para dos hornos de hierro podríamos meter ocho constructores para dos hornos o sea es un edificio así de grande solo para los tornillos y no voy a alargar esto hasta allí para ella si vamos a hacerlo así así que esto sobra y 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 eso de ahí y eso de ahí y estos cimientos de aquí también vale y este pues también lo podemos quitar porque vamos a hacer que la cinta vaya directa y queda más de aquí en modo recto por favor esto es modo recto qué bonito queda qué bonito es esto de hacer las curvas tan rápido vale pues creo que sería así entonces tenemos palos 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 y placas sí y ahora qué puedo hacer algo con los palos y las placas en la parte de los tornillos de momento no hago los tornillos a la normal si voy a hacer es verdad voy a hacer los tornillos de momento a lo estándar hasta que monte el edificio especial que a partir del hierro entonces necesito todo esto produce lo mismo podemos unirlo en una sola cinta unión una vez que haces uno veréis que todas las factorías se repite en vez de meterle hierro le metes no pero si no tienes que salir hacia aquí le metes otra cosa y ya está y éste tiene que salir hacia arriba ahora veréis porque es porque entonces yo puedo poner aquí un contenedor y se une lo de los tres aquí son tres de placas a un solo contenedor no quiero tener más contenedores éste son tornillos acos puede ir directo hay tornillos no son palitos y éste van a ser hacia los tornillos entonces necesitamos un constructor un constructor aquí en todo el centro de la placa perfecto y está bien puestecito sí maravilloso tú vas a hacer tornillos a la antigua de momento una sola máquina para hacer tornillos antigua hasta que monte la otra fábrica porque ahora mismo necesito muchos tornillos vale tú vas de aquí aquí recordad de pensar a lo grande hubo mira cuánto espacio desperdicio no pensar a lo grande queda bonito si lo dejáis todo separado y os quitará dolores de cabeza cuando empecéis a hacer las actualizaciones porque nunca vais a tener una una factoría en versión final imaginaros que ahora de repente a mí me sale una receta alternativa para hacer placas de forma más eficiente aleja cambiarlo todo otra vez así funciona esto así que dejar todo el espacio que podáis por si acaso además de que el fuego es bonito en el sentido de todo gigante entonces esto hace los tornillos eso hace eso eso y esto vale pero pero aquí ya los contenedores contenedores estos aquí no me cabe con lo cual podemos hacerlos así porque después las paredes y las ventanas y esas mierdas y esas cosas van a ir por aquí o sea que podemos hacerlo aquí en el centro sin ningún problema entonces siguiente el siguiente va a ir aquí a ver alineate no veo no veo no veo no veo aquí a ver alineate con ese y ahora y la línea la he visto a no sale si está tan lejos pues así no llega tan lejos la línea de rollo y el tercero pues sería me da igual bueno le he puesto que se unan aquí te vamos a ver los tres contrarianos junto no pasa nada más está la piedra esa y de adorno así ahora sí que sale línea con eso veis alineados y alineados cintitas pinta de aquí aquí pinta de aquí aquí y cinta de aquí aquí y pero vale pues tenemos nuestra factoría básica de hierro para hacer placas barras y tornillos y está optimizada esta entrada 1 a 1 bueno optimizada cuando haga la entrada de dos cintas aquí después podemos poner cuando tengamos el mejor minero podremos poner una sola cinta y el mk2 una sola cinta allá en la entrada entonces esto de aquí sobra vale así no es tan grande el edificio y además creo que también sobra exacto sobre esto también así bueno aquí irán las paredes y no un poco pegado quizá a lo mejor dejó un reborde no sé no sé que no quiero que los edificios sean monstruosos tampoco maravilloso electricidad a ver cómo gestiona la electricidad vamos yo en alguna forma de hacerlo y cabe una torre de vigía y encima de las cintas pero sí me acuerdo que no se podía hacer ningún tipo de clip in que era el clip in o sea de no podías poner cosas muy cerca de una de otra y era una locura construir a veces a ver electricidad queremos electricidad las máquinas se pueden unir entre sí sí pero entonces no podrán recibirlos y yo hago así y aquí pongo y se queda de soy y aquí pongo un palito creo que así no funciona yo pongo un palo y ahora pongo aquí la electricidad aquí este ya está no hay conexiones de electricidad varias sólo pueden recibir una vale vale espera espera que la cara viene a no mira se puede hacer bien yo decía la vida cuando nos reímos tenemos cuatro y aquí tenemos 5 sin par bueno no pasa nada vamos a poner un palito un palito no sé que va a ser más fácil hacerlo desde aquí pero estoy viendo que no hay ahí un palito ahí un palito ahí está justo en esa unión de las placas y la corriente entrará por algún lado cuando pongamos las paredes y los techos y en la tienda si no recuerdo mal hay unas conexiones de estas de pared podremos quitar los palitos y poner las cosas por las paredes o con los techos más bonitas pero ahora mismo somos pobres y esto es lo que hay entonces la electricidad no sé por dónde va a entrar pero tenemos que hacer un edificio de biofuels claro hasta que tengamos otro tipo de electricidad va a pasar un tiempo máquinas a ver este palo va a recibir al menos tres conexiones y este va a recibir cuatro tiene suficiente aquí encima están al otro lado aquí están mal también vamos a hacerlo a lo clásico aquí y aquí una dos tres y cuatro no porque vas a recibir vale cada dos cada dos está bien aunque es un número impar pero bueno ponemos una y al final y no pasa aquí aquí y debería tocar aquí pero bueno de momento lo ponemos aquí pero aquí van a ir las paredes después pero no pasa nada aquí hay maravilloso y aquí como hay otras máquinas necesito más aquí así y de momento la electricidad que venga de este palo puesto aquí en medio conectamos 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 que vienen todos los palos aquí y ya estaría este palo solo tiene que ir aquí este palito solo tiene que ir aquí y este no va a ningún lado entonces este de aquí va a estas dos y este de aquí lo más organizado posible pero bueno después ya os digo que hay cosas para quitar estos palos así no hay energía inalámbrica con los juegos a menos que yo que yo sepa a lo mejor con el cuántico el nuclear hay algo así pero yo no lo he visto nunca siempre hay cables siempre para las máquinas para alimentar las máquinas de electricidad y así vale tenemos todo bueno tenemos todo si esto lo conecto a donde toca pero si lo conecto se va a ir toda la red eléctrica a la porra no vamos a descargar alguna cosilla vamos a quitar esto vamos a quitar estos son los que reciben el hierro y los que fabrican y así fuera 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 no es un contenedor este fuera todo me cabe en el inventario maravilloso fuera no fuera mira cuántos palos hay por aquí fuera también ya está ya no me cabe en el inventario cuando acabe en el inventario sale una caja quiero decir que ya tengo el inventario hasta los topes ordenar ordenando me ha salido algo coge todo por favor vale minero minero y minero allí ahí hay otro voy a dejar ese para los tornillos por aquí y estos dos para esto están más o menos alineados no me cargo esto también no ha quedado una caja no y esto también pero qué limpieza está quedando a la otra vez aquí bueno ya lo cogería esto también eh bueno vale ahora la idea es que estos tienen que unirse no tienen que irse no tienen que ser dos cintas y tenemos dos y dos entonces esta cinta de aquí nos sobra tiene que entrar un minero por ahí y un minero por acá y este reparta estos dos sesenta treinta y treinta perfecto están casi casi alineados para hacerlo bonito pues no sé cómo hacerlo bonito la verdad podríamos poner yo creo que casi va en línea recta a ver línea recta no no va en línea recta ahí no sé cómo esto será la parte de la ciudad de momento vamos a ponerlo como no sé muy bien cómo hacer la parte y esto es hacia afuera no no tiene que venir por aquí y el mal me está en medio pero bueno hay el mal me deja a un un así y continuamos para acá y te conectas ahí de momento vamos a ponerlo así después cuando veamos cómo hacemos por aquí el 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 transporte de mineral ya lo pensaremos y ahora este este que diga por aquí y hasta allí ahora de momento me voy a preocupar en hacer pasa que no llega aquí aquí está el sentido contrario soy el mejor toda caja todo lleno de cajitas porque vale porque tiene que entrar por aquí porque tiene que entrar por aquí vamos a divertirnos a ver sales logras salir sí así recto vale y ahora tiene que llegar hasta allí que eso ya me importa una leche porque ya lo cambiaremos pero no se ha hecho una curva rana bueno porque no está así no pasa nada vale y ahora ese de aquí sale para allá a su ritmo y llega ahí y vale todo necesita electricidad ahora sí puedo conectarlo porque ya ha quitado las máquinas que estaban que estaban hablando electricidad este de ah no este era el palo bueno no da igual aquí por cierto no hace falta que pongáis palos antes palos y tú pones un cable y vas a un sitio donde no hay palo él va a poner un palo automáticamente es decir si yo hago así aquí se va a poner un palo no hace falta ponerlos antes y ahora aquí vale conectado a la fábrica vamos a la torre de vigía y y a ver si funciona todo a la primera sería un poco raro pero bueno vamos a ver verde verde humo aquí es amarillo porque no ha llegado aún ahora está llegando esto se ha empezado a funcionar y por aquí salen cositas cositas y cositas y cositas y cositas ah está funcionando a ver a ver o no lo veo pero bueno por aquí lo veo por ahí la rentija vale tenemos placas de hierro a su ritmo tendrían que unirse la de las tres para acá y como veis la cinta al ritmo que produce sobra este de aquí deberían salir los palitos perfecto y de ahí deberían salir tornillos en palitos ah no no es que no hemos puesto tornillos no he puesto estoy pintando allí los lingotes podríamos haber hecho la receta directa allí de los tornillos aunque solo sean 12,5 y aunque no sea aunque no sea exacto no no tornillo es un edificio solo ya las malas quito incluso uno de esto o da igual que sobren palitos entonces el sistema y ahí están los tornillos cuando se llenen los containers el sistema separará se llenarán las cintas separará y dejará de consumir material y electricidad irá a su ritmo pero lo hará vale pues tenemos placas a man salva por tres constructores mucho más que antes tenemos palitos uno no sé si será suficiente o no y tornillos pero bueno sí supongo que sí porque los palitos inicialmente o principalmente los estaba usando para hacer tornillos y postes de electricidad yo creo que será suficiente vale pues este sería el primero ahora hay que pensar cómo hacer un edificio jajaja como haremos un edificio como 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 porque las paredes que tengo a ver vamos a probar no hagáis eso en la vida real no os tiréis no hagáis balcón pero me callo se atraviesa por la pared lo digo quizás no tengo una media medio cimiento no tengo que poner un cimiento entero y hacer el edificio más grande solo para que no se atraviesen por ahí las máquinas porque no escucho ruidos porque estáis parados todos ¿qué está pasando aquí? no hay hierro ¿por qué no hay hierro? sin energía ¿cómo que sin energía? sin energía ah pues sí sin energía sí 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 porque la fuente de energía está ahí allí no hay nada con más ese palito se puede ir fuera vale vale perfecto por cierto tengo un montón de cajas por aquí en serio bueno ahora las coge a ver por aquí voy a tener el problema de las paredes también sí cuando esto funcione están de esto se me hace un poco rollo tener que poner un cimiento más alto alrededor solo porque esto no salga de anchos el edificio aumenta todo esto de ancho solo porque eso no salga pondremos adornos o alguna cosa en las paredes para que no se vea eso no sé lo haremos de alguna forma ya os digo que todo esto es experimento porque además es que no tenemos nada aquí tienen que salir 20 o 40 cosas para hacer y solo tenemos dos entonces mudo zup esto sería así no tenemos ni ventanas ahora mismo ni puertas ahora que lo pienso quiero dejar aquí abierto para poner puertas así yo por dios me voy a esperar a tener algo de la tienda vale lo veo es que mira que es que no es que es que queda muy feo no puedo hacer nada no tengo ni para transformar esto bueno la idea es esa la idea es hacer un edificio con ventanas cristales puertas y decoraciones y un fusible quemado exacto eso es que se han acabado ya la biomasa supongo yo voy a coger la motosierra a ver a ver a ver a ver a ver a ver tira y ahora tengo que ir y hacer el truquito de meterle aquí a mano lo que quiero para la motosierra pero bueno a ver a ver a ver si te quedan nueve y a ti 117 dame tú tienes muchos dame 61 61 así y a ti te voy a meter 30 y pico entonces porque se ha disparado he puesto muchas máquinas consumo máximo 79 y esto produce 60 hay dos no hay tres que yo no vale tú a tú tienes también 30 30 30 son 90 porque no tienes porque no tienes la palanca de encender obvio porque no tienes tú la palanquita de encender estáis todos conectados aquí este sí tiene y estos dos de aquí atrás no y este no por qué porque porque de aquí hay palanquita aquí también capacidad 60 hay uno que no está funcionando a ver la pausa está quitada tienes combustible sin conexión porque le falta un cablecito aquí es que soy el mejor no sé cómo se ha ido el cable pero bueno ahora sí a la capacidad 90 vale vale lo que sí las hojas se van a acabar rápido pero bueno ahora me voy con la moto sierra por ahí a cerrar maravillosa la factoría básica de hierro bien ordenadita y cuando podamos hacemos el edificio cuando podamos claro y también recordar cerrarlo todo si puede ser lejos de donde quieres hacer la base claro espacio suficiente es que tengo un inventario desde aquí arriba vemos lo que hemos hecho un resumen muy rápido tenemos dos minadores que sacan 60 cada uno tenemos cuatro hornos que cada uno consume 30 mineral de hierro presente 60 120 30 por 4 120 están cuadraditos tenemos tres constructores que consumen 30 cada uno para producir placas y tenemos dos de barras de hierro de palitos y yo soy muy fan de ponerle nombres raros pero después no me entendéis de palitos que consumen 15 cada uno 30 30 30 y 30 entre los dos son justamente los que produce esto uno a uno tenemos producción exacta entonces estos tres se juntan y van aquí a este container de placas este de aquí se va a este container de palitos de barras de hierro y este de aquí usa las palitos los no puedo no puedo esas usa las barras de hierro para hacer tornillos a la antigua porque haremos un 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 haremos un un edificio dedicado sólo a tornillitos casi seguro aunque es un edificio pequeño con cual bueno pequeño tendrá cuatro de estos pero a tornillitos y los almacena allí entonces si hacemos el edificio de tornillitos podremos quitar esto de aquí y mover esto para acá pues no podemos quitar dos cuadros de estos pues casi de milagro si lo apretó mucho a lo mejor sí y apretó esto un poco pero bueno la idea es no apretar aunque quitemos sólo un cuadrito y haremos un edificio cuando tengamos paredes techos y cristales que ahora mismo no tenemos nada haremos aquí el edificio lo más bonito posible dentro de mis capacidades que ya sabéis que son bastante nulas entonces en el siguiente episodio vamos a hacer lo mismo con el cobre o haremos el edificio de bio generadores que es eso de ahí pero a lo grande tenemos que tener seis o doce bio combustible de estos bio bio bios bio quemadores de biomasa exacto es su nombre científico quemadores de biomasa tenemos que tener al menos nueve tres veces más de lo que tenemos ahora yo creo que me quedo corto con posibilidad de ampliarlo aunque sea con un doble piso y esto mismo en un edificio y un edificio de tornillitos y el edificio de cobre tenemos tres edificios ahora mismo para hacer el de cobre hay el edificio de mortero aunque esto si podemos hacer un mini edificio de hormigón bueno además tenemos allí el otro nodo puede ser un buen edificio de hormigón porque el hormigón se gasta mucho y entonces por aquí después cuando tengamos decoraciones haremos carreteras para los camiones porque hay camiones y se pueden automatizar los puedes conducir tú hay coches y hay de todo haremos una ciudad o un pueblo oa lo mejor es un pueblo del oeste así en medio del desierto todo devastado no lo sé cómo será pero bueno lo más bonito que podamos ya sabéis darme ideas decimos está gustando y no sé si os dará tiempo pero y queréis ver a continuación voy a hacerlo todo igualmente voy a hacer el de cobre el de mortero y el de el dormigón y el de biobasa y el de tornillitos también que es un poco especial hola bicho te desnumbro con la linterna quiero tener un láser para dispararte adiós adiós seguimos pero que os esté gustando darle al me gusta suscribiros al canal y en breve volvemos si este capítulo funciona y el primero también por supuesto en algún momento veo que los likes los me gusta y la visionado bajan a mínimos históricos como algunas otras series pues para qué voy a seguir jugando aunque yo tenga un mono increíble tengo que hacer cosas que os gusten a vosotros si no no sirve de nada el canal también tiene que gustar a mí por favor darle me gusta que es gratis dale dale ahora mismo no hace falta que te lo pienses hasta el siguiente vídeo muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos